Lindo, lindo, realmente muy feliz porque estamos cumpliendo 31 años como universidad y bueno, vemos que la universidad continúa creciendo, ya tenemos un crecimiento bastante continuo tanto en la parte académica como en la parte también de infraestructura. Hoy estamos en la mañana por inaugurar algunas poquitas cosas que hicimos, digamos, que es acá el paseo, algo en salud y bueno, y el paseo de las artes que es para nosotros un lugar recuperado para la UNAS porque estaban bastante en malas condiciones, ¿no es cierto? Cuando asumimos y bueno, estamos ahora teniendo un hermoso lugar y un lugar propicio para las artes que es una deuda que teníamos desde la universidad con la cultura, ¿no? Bueno, sigue el festejo hoy, actividades todo el día. Sí, sigue el festejo a la tarde, bueno, a las 5 de la tarde estamos recibiendo al rector que es presidente del SICOSUR que viene también para estar con nosotros, acompañarnos en esta fiesta, la rectora de la Universidad Nacional de Asunción. Bueno, y vienen 8 integrantes también de esas universidades, así que vamos a tener una reunión a las 5 de la tarde en la sala de rectores y a las 19 va a empezar el acto formal, que es un pequeño acto donde también hacemos homenaje a todos los que se jubilaron este año. Así que aprovechamos el día del cumpleaños y para festejar juntos con aquellos que se han jubilado este año, ¿no? Y también después tenemos la peña, que la novedad es la tradicional y la novedad en la peña es que van a participar nuestros artistas, nuestros alumnos, digamos. La mayoría de los que saben tocar y los que hacen música de alguna manera van a participar en esta peña. Así que bueno, va a haber comida regional, como siempre, y bueno, vamos a disfrutar de un día para la universidad. Ingeniero Vicente Sánchez, vice-rector de la Universidad Nacional de Formosa. Bueno, ¿cómo transitan estas jornadas? Sí, bueno, en realidad la universidad está cumpliendo 31 años, 31 jóvenes años en realidad, pero con mucha alegría, con mucho entusiasmo y sobre todo un sentido de pertenencia. Estamos festejando, en todo este mes estamos haciendo distintos eventos, mostrando la producción universitaria, distintas actividades de vinculación con el medio. Es decir, una universidad joven que apunta a que está progresando bastante en forma exponencial en todo lo que es crecimiento de infraestructura, el tema de investigación, en la parte docente, donde tenemos muchos docentes ya con grado de máster y doctorado. Así es que nos sentimos muy orgullosos en ese sentido de una universidad joven que está progresando bastante en estos últimos, sobre todo en estos últimos años, donde se apunta también mucho a la vinculación con el medio, todo lo que se produce. Entonces, bueno, tratar de llegar a la comunidad y que el conocimiento llegue a todo. Bueno, sabemos el rol importante que cumple el conocimiento, sobre todo a la comunidad, donde crea posibilidades, ¿no es cierto?, a través del conocimiento. Toda la sociedad que ha apostado al conocimiento se ha desarrollado, así es que, bueno. ¿Los desafíos de acá a fin de año? Bueno, los desafíos es seguir creciendo. Yo creo que en la parte académica, por ejemplo, las unidades académicas tienen desafío de seguir llamando a concursos, seguir creciendo en todo lo que es mejoramiento en la parte edilicia y en general en toda la parte de servicios también, la parte capacitaciones hay bastante, no solamente a los docentes, sino también a la parte no docente, a los estudiantes. Tenemos previsto la apertura del comedor universitario el próximo año, así que yo creo que es un avance muy importante, donde hablamos mucho de la inclusión, pero acá, bueno, eso es una realidad, más allá de que ya se ha implementado el tema del desayuno, ¿no es cierto?, teniendo en cuenta sobre todo la crisis económica por la cual está atravesando la sociedad, ¿no es cierto?, y bueno, es un paliativo el tema de que vengan a desayunar y se busca otras alternativas como becas a los estudiantes, así es que, bueno, estamos en permanente progreso. Realmente con mucha felicidad, sobre todo pensando de que en el momento de mucha crisis que está atravesando el país, donde el sistema universitario también fue restringido presupuestariamente, la otra vez estuve en un encuentro nacional donde la mayoría de las universidades no tienen financiamiento, es tan difícil cómo seguir en su gestión. Nosotros estamos en una serie de inauguraciones de obras que para nosotros es muy importante y para la comunidad universitaria porque todo este proceso de inauguración de infraestructura realmente jerarquiza y mejora la calidad de vida de muchos jóvenes y sobre todo de la comunidad universitaria. Bueno, este año prácticamente cerrado, ¿faltan todavía más cortes de cinta? Sí, estamos cerrando una etapa pero continúa el año. Realmente muy satisfactorio, con mucho optimismo por lo que se viene, sobre todo en el contexto nacional donde creemos que el sistema universitario va a ser nuevamente jerarquizado, tenido en cuenta, donde muchos programas nacionales fueron desfinanciados, incluso las becas estudiantiles, más del 50% de becados se ha perdido en todo el contexto nacional y bueno, por eso también somos optimistas que la cosa va a mejorar, que va a cambiar el gobierno y a partir de ahí también el sistema universitario va a volver a ser lo que era antes hasta el 2015. Yo soy el ingeniero Carlos Aníbal Martínez, estoy a cargo de la subsecretaría de Planeamiento de Obras de la Universidad Nacional de Formosa. Bueno, ¿qué nos comenta todo este corte de cintas en breve? Bueno, por empezar una alegría muy particular, digamos, de formar parte de los festejos de los 31 jóvenes, 31 años de la Universidad Nacional de Formosa. Esta es la parte que nos compete a nosotros a la subsecretaría de infraestructura donde en función de los pedidos realizados por el rector Augusto César Palmeter se están ejecutando obras que eran necesarias para el normal desenvolvimiento de las tareas internas dentro de la universidad. El caso de ahora que vamos a cortar las cintas son senderos que permitirán el movimiento interno de todos los, tanto alumnos, docentes y no docentes en momentos en que tengamos lluvia, tengamos precipitaciones que no nos permitían en su momento manejarnos internamente. Estos senderos son, tienen una longitud de 700 metros, unen longitudinalmente la universidad, unen la avenida Puyredón con la avenida Los Pindó y perpendicular a ellos desde lo que es la calle interna, la zona de laboratorios de biolab, de control lechero y de investigación informática con los laboratorios de recursos naturales. Hay que recordar que los laboratorios de recursos naturales fueron inaugurados en el 2015 o sea, este es un proyecto que data del año 2015 y que se fue postergando hasta que se tomó la decisión política de esta gestión de que esto se realice. Para nosotros es imprescindible tener estos senderos ya que nosotros, los chicos, hacen su práctica de laboratorios en la zona oeste, digamos, de nuestro campus y era muy difícil acceder, tanto por la calle Maipú como por la calle interna nuestra. En su momento nosotros habíamos solicitado a la Secretaría de Política Universitaria un proyecto, habíamos elevado un proyecto de una pavimentación interna que hasta el momento no hemos tenido eco, digamos, pero tendríamos que subsanar de cualquier manera, así que decidimos ejecutar, decidió políticamente el rector que se ejecute el sendero, digamos, el sendero nosotros somos un instrumento más de este engranaje donde nos toca la parte ejecutiva, digamos, de realizar el trabajo de ejecutar el sendero.